He venido a adorarte, he venido a ensantarte y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti y he venido Señor He venido a adorarte, he venido a ensantarte y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti Oh mi Señor, mi Señor quiero adorarte Mi Señor, quiero ensantarte Dime con todo el corazón Mi Señor, quiero adorarte Mi Señor, quiero ensantarte Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti He venido a adorarte Vamos alza tu voz He venido a ensantarte Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti Hoy yo he venido a adorarte Señor He venido a adorarte He venido a ensantarte He venido a ensantarte Mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor Mi Señor, quiero ensantarte Amorarte Mi Señor, quiero ensantarte Mi Señor, quiero ensantarte Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti Mira, mi Señor, mi Señor, mi Señor Mira, mi Señor, mi Señor, mi Señor Muñoz Ciencias Lo que hoy he traído para ti Dile la última vez Mi Señor quiero adorarte Mi Señor quiero salvarte Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti Y no quiero irme Señor Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti